Protestas en Cataluña por el juicio a los líderes independentistas. Varios grupos de personas han cortado desde primeras horas de este jueves numerosas carreteras de Cataluña como la autopista AP7 en el tramo que une Gerona con Barcelona. La huelga general ha sido convocada por el sindicato independentista intersindical CSC y ha comenzado a primera hora de la mañana. Las principales arterias de Gerona, Barcelona y Tarragona han sufrido numerosos bloqueos donde también se ha visto interrumpido el tráfico ferroviario. Dos manifestantes han sido detenidos en Barcelona durante los disturbios contra los Mossos de Escuadra y dos personas han resultado heridas. Mientras tanto, en Madrid continúa el juicio en el Tribunal Supremo. Este jueves declaran cuatro de los acusados por rebelión y malversación de fondos que, a diferencia de Puigdemont, no se marcharon de Cataluña. Se trata de Santi Vila, ex consejero de Empresa, Carme Furcadel, expresidenta del Parlamento, Jordi Cuisar, presidente de Omnium Cultural y Jordi Sánchez, entonces presidente de la Asamblea Nacional Catalana. El juicio contra los doce acusados comenzó el 12 de febrero.